¿Qué tal amigas y amigos de Limita Noto? Estoy de regreso con ustedes en una transmisión más de La Fiesta en La Ribera, municipio de Ayoclán, Jalisco. Gracias por acompañarme. Vamos a dar una vuelta en la plaza. Ahorita en estos momentos se está llevando a cabo la misa. Imagino que ya al finalizar después por aquí la música, pero hay mucha vida en la plaza. Vean ustedes, vamos a estar saludando a ustedes que nos manden sus comentarios. Si ven por aquí a alguien, también que conozcan, pues nos acercamos y mandamos el saludote bien especial. Gracias a todos los que ya están sintonizando, Limita Noto. Y si es la primera vez que ustedes nos están viendo, los invito a que se queden, a que me regalen un me gusta y sigan Limita Noto. Nos vemos las canicas, las pizzas de aquel lado también, los juegos mecánicos. El rico ponche, café con y sin piquete. ¿Cómo lo prefieren ustedes? Con o sin piquete. El ponche, el café, por ahí los vienen. Así es, así está ofertado. Ya están llegando los saludos. Freddy por aquí nuevamente. Gracias, gracias, dice. Freddy Munguía Nunes. Amigo Dani, ¿quién va a tocar en la ribera? No sé. Ahorita vamos a preguntar. A ver quién nos ayuda con el dato. A ver quién nos dice. Por aquí, quién va... A ver, aquí unos amigos que nos están saludando. A ver, ahorita ellos nos van a decir. ¡Manden el saludito! ¡Claro que sí! ¡Venganse a ver a los jefes! Ay, ¿quién más? Ahorita nos estaban preguntando que quién y quién va a estar. Kikon también, Kikon. Andas igual que yo nomás. Andamos de gorrones. Pero van a estar los jefes, entonces. Y DJ Kikon. Es el del sonido, me imagino, ¿no? ¡Puro ferrón! ¡Kikon ferrón! ¡Translote es pura basura, la neta! ¡No! A ver, el saludo pues, amiga. Un saludo para mi mamá, que está en California. Un saludo para mi encarnal, que también está allá. Y para mi hermano Oscar. Que manden los dólares, ¿no? Se van a ocupar después de la fiesta. Van a quedar muy gastados ustedes. Sí, luego viene el 14 de febrero, no. Imagínense. No, 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 no. Bueno, pues hay que dar saludos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y ya nos siguen en el Intanuato? Sí, yo ya. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Ahí estamos, saludotes. ¡Bien like! Ahí quedan, ¿eh? Que manden corazones, muchos corazones. Gracias a ustedes. Nos vemos. Aquí nuestras amigas. Ellas como que no quieren salir. No quieren salir. ¿Sí? Nos vemos. Entonces ahí está la información, ¿eh? Van a estar los jefes. Y... A ver, ¿quién nos está escribiendo por aquí? Lidia, Rosy Galván, hola. Buenas noches, buenas noches. Qué bonito que ya se estén conectando. Lucy Macías dice, los jefes, creo. Sí, los jefes ahí ya nos están corroborando la información. Juan Ábalos, saludos para La Quiringua desde Chicago, Illinois. Un saludo para todos los amigos de Quiringuicharo. Leti Martínez, saludos, Dani, saludotes. Marisela Costa dice, hola, buenas noches. Saludos desde Bakersfield, California. Alberto Martínez dice, saludos desde Chicago para mi pueblo de Ecuador. Que hoy también está de fiesta de Ecuador. Me imagino que aquí es donde van a estar los jefes. Ah, sí, por ahí está, ¿eh? Los jefes. Ya están preparando el escenario para los jefes. Sergio Olivares dice, camarada, gusto otra vez. Salúdame, porfa. A la señorita Uribe y sus hijas. Familia Martínez Cruz, familia Infante de Pandoreo, familia Infante de Zamora. Camino y hasta Chicago. Familia Sánchez y a todo el andar cuatro. Ahí queda el saludo. Rosa Martínez Benítez dice, me puedes mandar un saludo para Noel Antonio Martínez hasta Paracho. Claro que sí, un saludote hasta Paracho. ¿Qué tal el clima por Paracho? ¿Cómo les va de frío por allá? Noel Antonio Martínez. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí queda el saludo. Rolando Alonso, saludos desde Elgin, Illinois. Sergio Olivares, gracias también por el saludo para nosotros. Leti Martínez, gracias por transmitir, Gabi. Por ahí, no sé si Gabi está transmitiendo. El otro, ¿cuándo vine? El domingo, sí, el domingo que andaba por aquí. Ahí estuvimos saludando. Y el saludo para mi Rivera Tu Pueblo, que nos acompañó nuestra amiga a una transmisión en vivo. Hola, hola. De este lado, amigo, ¿para qué? A ver, de este lado véngase. Aquí lo escuchan y lo ven mejor. Por favor, andamos de fiesta en fiesta. No, andamos de fiesta en fiesta aquí. El saludo para aquí en Estados Unidos. Para todos de California, Fresno, Long Beach, Los Ángeles, toda la raza. Ok, gracias por los saludos, no puede faltar, ¿verdad? Todos, todos, aquí andamos en la Rivera para que se vengan aquí. Gracias y que disfruten mucho de esta fiesta. Gracias, gracias. Saludos a todos, a todos. Ahí estamos, gracias por los saluditos, que estén muy bien. Que la pasen súper. Ahí quedamos, gracias por siempre saludarnos, amigo. Ahí nos ven, ¿eh? Ustedes acérquense, ustedes saluden. Vamos a continuar. Chatarabárcenas dice saludos, Dani, desde Concord, California. Adriana Palma Vázquez dice saludos para la familia. Interian Sandoval, ahí queda el saludo. Quichis Morales, un saludo para Yurecuaro, un saludo desde Utah. Y queda el saludo. Lupita Torres dice saludos y bendiciones para ustedes desde Chicago, Illinois. Gracias por los saludos. Roberto Martínez dice un cordial saludo a la gente de la Rivera por este día tan especial. Un saludo. ¿Quieres mandar un saludo, amigo? Dice Ashley Vázquez Marrón, dice Dani, vente a las fiestas de Ecuador. Yo he encantado de ir a Ecuador a disfrutar de su fiesta. Por ahí tenemos la invitación también. Pero yo creo que ya no alcanzamos. Pero estuvimos un ratito por allá y hoy estamos en la Rivera. Leti Martínez, así es, a compartir al compartir el envío. Llegaremos a los 200 espectadores. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A compartir y llegar a más espectadores. Amigo, Raúl Rodríguez, saludotes. Raúl, saludos, saludos. Hoy andas por aquí, ¿dónde te quedaste, amigo? Saludotes. Tamales el huerpanito de Yurecuaro. Por ahí, muy, muy recomendables. Alberto Martínez dice, hoy es el último día de fiesta en Ecuador. Se va a poner bueno. Buena música de despedida de las fiestas de Ecuador. Así es, en Ecuador. También va a estar súper la fiesta. A ver, estuvimos por allá. Y se puso muy agradable el ambiente. Y hoy nos comentan que va a estar todavía mejor. Y aquí en la Rivera, ni se diga, ¿eh? También se va a poner súper por acá. Blanca Sánchez, que nos escribe saludos a la familia. Camarillo Aguilar de Ecuador, saludotes. Sergio Olivares dice, y para mi amigo, Mario Sánchez y su hermano. Ellos son de Ecuador, pero están en hospital en California. Y saludos en Portsville y Beakersfield. Ahí queda el saludo. Lulu Caratachea dice, ¿quién irá a tocar hoy? Aquí en la Rivera, va a estar los jefes. Y en Ecuador, va a estar por allá. En Ecuador, va a estar, luego, Virlán García. Por aquí a ver nuestra amiga. Por aquí que nos está saludando también otra amiga, Jackie. Que anda descansando un ratito, porque al rato imagino que vas a grabar a los jefes. Así es, un ratito voy a grabarle la música, ya les dije por ahí en el video. Y va a ser solamente un ratito porque ya me den un ojo. Desde la mañana, vi. Sí, desde la mañana andamos aquí. Ya andas en joda. En joda, así es. Pero todo se va por los seguidores. Gracias, Dani, otra vez por venir. No más. No, pues gracias a usted por el recibimiento. Gracias, Dani. Me fui muy contento. Tan contento que estoy de regreso. Muchas gracias, Dani. Ahorita nos vemos. ¿Por qué vamos a seguir? Ok. Gracias, gracias. Gracias, Dani. Mi Rivera, tu pueblo. Debe la yas, y Dios, Dani. Living Sanuato. Muchas gracias. Por ahí nuestra amiga, ya aquí mi Rivera, tu pueblo, también los invito. A que vayan por ahí a su red social. Que ha estado bien activa estos días de fiesta, ¿eh? Va empezando. Y hay que apoyar también a nuestros amigos, amigas. Que emprenden en este mundo de las transmisiones en vivo. Ya somos más de 200. Gracias por estar aquí. Hola, hola. Y ya tenemos las estrellas. Ya tenemos por aquí las primeras estrellas de esta transmisión en vivo. Por aquí nos están mandando estrellas. Muchas gracias. Por todo el apoyo. Andrés C.M. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo has estado? Creo que no te vi. Ahora que estuviste por acá en México. Hola, hola, amiga. Saludos. ¿Para quién hasta dónde? Hasta la vez. Bueno, no sé qué quería decir, pero ahí quedó el saludo. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión en vivo. Vamos a caminar por la Plaza de la Rivera. Mandamos los saluditos. Si se me pasa alguno, la verdad, me disculpan. No quiero quedar mal con ustedes. Siempre trato de leernos todos. Pero ayer quedé emocionado de que en la transmisión en Ecuadorio más de 400 comentarios. Gracias por escribirme. La verdad que me siento bien contento y con ganas de regresar nuevamente por allá a Ecuadorio. A ver que ya nos vemos. Y por aquí yo también tengo muchas ganas de regresar. Ya, ya estoy aquí. Y ya quiero regresar, ¿eh? Todavía no, hoy ya quiero regresar con la venta. Tan a gusto me siento. Estar aquí. ¿Quieren salir, amigas? Entonces, continuamos, continuamos. Con más estrellas por aquí. Que nos está llegando Jessica Pérez. Gracias, gracias por aquí. Tenemos más estrellitas. Gracias, Jessica. ¿Desde dónde nos llegan? Y Andrés C. me dice, no alcancé a verte. Llegaste tarde a la fiesta de Ecuadorio. ¿Por allá estuviste, Andrés? ¿En Ecuadorio? A ver, ahorita ando por aquí en la ribera. ¿O cuándo? ¿De qué día? Por aquí, amigo. Pero ahí queda el saludo, Andrés. A ver, les muestro de este lado. Pongo la cámara de este lado. Para que ustedes vean el ambiente. Bonito que se vive. Ricos churros. Hola, hola. A ver, ¿qué? ¡Qué delicia de churros! Los churros calientitos. Miren nomás, qué buenos están ahora. Pura crema y nato, oiga. Que aprovechen, ¿verdad? Mientras van a la vuelta a la plaza, vengan con los churritos. Están bien sabrosos. ¿No quiere uno lo aproba? Ahora vamos a probar uno. A ver, ándale, pues. Miren nomás, qué buenos están. Adiós. No les gusta. Aquí perdiendo la dieta, ¿eh? Saludos allá para California, allá para Valverón, González. Entre allá y para toda su familia. Ahí queda el saludo, claro que sí, para nuestros amigos. Bien calientitos, recién hechos. Bien sabrosos, ¿no? Bien sabrosos, amigos. Muchas gracias, ¿verdad? Aquí para todo tipo de ventas, aquí a los alrededores. Ah, hay promociones, ¿eh? Todo eso. Ahí estamos. ¿Cómo lo pueden contratar entonces si usted va a los eventos? Aquí en la Rivero, en Yurécuaro. Ahí por la... Enfrente de... En las botas del cazador. Ahí me encuentro. Ah, creo que sí lo he visto por ahí. Por ahí estamos a su servicio. Ahí queda. Gracias, y que estén bien y cuídense mucho. Muchas gracias, igualmente. Nos estamos viendo, amigo. ¿Para quién y hasta dónde el saludo? Por favor, a todos los americanos. Y ojalá que vengan para el siguiente año, ¿verdad? Disfrutar de la fiesta. ¿Cómo se ve la fiesta por ahí? Gracias, amigo. Gracias, gracias. Saludotes. Por acá también están nuestros amigos de Nieve Joven. ¿Quién disfruta de la Nieve Joven? Por aquí están nuestros amigos. La Nieve Joven que no puede faltar. Gracias, gracias, ven. Por aquí traigo el churrito. Luego, la nieve y de todo por aquí. Dejen, pongo de este lado para que también manden un saludito. A ver, amigas y amigos. ¿El saludo para quién y hasta dónde? Saludo para todo, Tarnato. Que se vean a la fiesta. Allá, la primera. Muy bonita. A ver, por acá vamos con Junior también. A ver, ¿ustedes un saludo? A ver, un saludo. A ver, un saludo. A ver, un saludo. A mi mamá. Mamá, que me está bien. Bueno, ahí para lampar a su mamá. Ahorita llego. Va a decir, no pedí permiso, pero ahorita llego, ¿no? De este lado también los saludos. Saludos a todos los de Tarnato y a las familias que están en Estados Unidos. A ver, un saludo. ¿Eh? Dame aquí la garbanza. Miren, qué delicia, qué delicia. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué? Mandar un saludito también por aquí a ustedes, amigos. Con confianza, manden un saludo. ¿Para quién y hasta dónde? ¿A toda la familia por allá? Bueno, a ver, acá en otro, amigo. A ver, a ver, a la familia. Entro allá de aquí, de la Ribera, feliz saludo. Hay que ver el saludo. Que estén muy bien. Y felices fiestas por aquí, en la Ribera 2023. Ahí estamos, amigos. Está muy bien. Gracias, gracias. Tengo muchos saludos. A ver, vamos a ver. Y de antemano, mil, mil disculpas si no alcanzo a leer todos sus saluditos. Voy a tratar de, a ver, irme regresando con los saludos. Sergio Olivares dice, ¿qué página tiene la muchacha, porfa? Que apoyarlos a todos, sean quienes sean. Así es, ¿eh? Es mi Ribera tu pueblo. Para que vayan, la transmisión del domingo estuvimos con ella, me estuvo acompañando por aquí. Y muy amable, ¿eh? Y me da mucho gusto de que esté creciendo su página. Y ya va empezando. Ahora sí que, con las fiestas de la Ribera va empezando. Y ojalá que crezca y crezca. Y ustedes nos apoyan mucho, la verdad, ¿eh? Un me gusta, nos apoyan demasiado. Que se queden por aquí, que entren a nuestras transmisiones. Que nos regalen un like, un corazón. A ver, ¿ya no han visto ahorita esos corazones? César Arellano, un saludo desde la Yusa. Un saludo desde la Yusa. María Arellín dice, qué rico churro, Dani. Ay, quiero garbanzas. De todos se nos antoja, ¿sí o no? Dice, José M. H. Lujano. Ya antojaron los churritos, hombre. Y vean, ¿eh? Van por aquí. Todavía traigo un pedacito de churro. Vaya, por aquí tenemos nuestro churrito. Mmm, una delicia. Dice, Mónica Cruz. Hola, Dani. Hoy no nos tocó danzar, pero aquí mirándote. Moni, de la danza de la Purísima, ¿verdad? Sí los recuerdo bien, Moni. Pero qué bueno que estés por aquí. Venta a la fiesta, venta a la fiesta. Se va a poner bien. Murillo, Caín, también que nos saluda. Evelyn Pérez dice, hola, Dani. Ya se me anda atorando el churro. Ya, ya pasó, ya pasó. Dice, Evelyn Pérez. Hola, Dani, saludos. Están ricos los churros. Bien deliciosos. Leti Martínez dice, saludos a Chava de parte del Güero y de los Polainos. Ahí queda el saludo. No olviden también, si gustan apoyarnos con las estrellas, lo pueden hacer por aquí. A estrellarnos en la transmisión en vivo. Coco Víctor dice, primo, saludotes. ¿Y cómo andas? Saludo desde Tokio, Japón. ¿Cómo crees, primo? ¿Ya tenías el vuelo? Creo que primero llegaste a hacer una visita por ahí a las cascadas, ¿no? ¿Dónde eran las cascadas? ¿Dónde andabas por ahí? Pero creo que no había cascada, ¿verdad? No es temporada de cascada ahí por donde andabas todavía. Qué rápido llegaste hasta allá. Saludates, primo. ¿Qué, primo? Hola. Dile que me manden para más estrellas. ¿Verdad que sí? Pero ahorita ya porque ya se ocupan. Dice nuestro amigo que les manden para más estrellas. Si sí trae una estrella, ¿no? Ahora sí que va a quedar. Manden estrellas para las estrellas. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen ustedes? Ángel RG dice saludos a Tarimoro. Dani, buenas noches. Saludotes a todos nuestros amigos de Tarimoro. Saludos, saludos. Que tenemos también muchos amigas. Muchos amigos y amigas por allá. ¿Qué tal, amigo? Hoy tuvieron su comida. Los hijos ausentes de la ribera. Por aquí ya están algunos. Las mesas hicieron su convivencia. Yo la verdad es conocía de este tipo de convivencias, ¿sí? Como ahora en Quiringucharo. Ahí voy, ahí voy. La comida de la amistad. En Ecuadorio que ayer fue también la comida de la amistad. Entonces, qué bonita tradición. A ver, aquí está, aquí está. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludos. Saludos, sabón. ¿Qué te has curado? Ayer te saludaba que estabas en Ecuadorio. ¿Cómo estás? Ahí estuvimos en Ecuadorio ayer. ¿Va llegando apenas ahora? Grabé un ratito la peregrinación. Ah, sí. Y ahorita empecé a grabar ya la plaza. Que ahorita va a estar bien bueno. Sí, a ver si alcanzamos. Y la cuetera que va a ver. Sí, a qué hora. A ver, digamos. La pirotecnia. La pirotecnia después de la pieza más tarde. Muy bonito. A ver si nos esperamos. Sí, sí, va a estar bien. Tu seguidor. Ay, Raymond Merito. Raymond Merito. Raymond Merito por ahí. Sí, como siempre nos sigue. Y ahí, ¿cómo les salgo? En degollado. ¿Qué tal, todo eso en degollado? Vete en degollado. Vete un domingo. Sí, me ha dicho por aquí. A ver, ¿cuándo nos vamos por allá en degollado? Ah, no tú quieras. Gracias, gracias. Ahí se te damos. En degollado le digo un permate. Muchas gracias. No, no hecha degollado. A ver, ¿qué día nos vemos por allá en degollado? Como eso de las dos y media para que agarre la gente. Dos y media. Los domingos. ¿A qué hora se empieza el Tiañiz? Ah, se me va a las siete. Ah, pero a las dos y media. Para nosotros a las dos y media. Como de las doce en adelante está. Medio día. De las doce está bien. Andan bien alegres, bien contentos. Feliz. Hola, amor. Ahí quedó. A ver si nos ven. Un raspadito. La casa pierde. Todavía tiene hielo. Todavía tiene hielo. ¿Te fijas? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Luego se me cierra. Con tequila, con martelo. Con lo que tú quieras. Con el tequila para abrir la garganta, ¿verdad? Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un paso. ¿Qué pasa? A ver, a ver. ¿Aca los muchachos ya están esperando? No, no te mortifiquen. No, no te mortifiquen. Los clientes están. Se nos van a ir los clientes. A ver, a ver. A ver. así que nos vamos a enfistar, pero va a ser este así de chop, ¿sí? ¿sí? ¿ah, para quién? saluditos, 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 una, dos, tres, a ver es por ahí, ni moncito ni nada, pero bueno, se toma con limón así, 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 a ver, a ver, así, una, dos, tres, una, dos, tres, toma la tecatita, es que el tequila se toma con limón, este se toma solo, por eso este no es tequila, este se toma solo, y el tequila con limón, por ahí como que ya, ya pasó, ya pasó, no, pero el limoncito también, pero ya te abrió la garganta, ya me abrió la garganta, porque hablo, ya hablo mucho, no, te falta toda la fiesta, al rato voy a ver qué cara hice, un saludo a todos, no me vayan a hacer un meme, eh, no, aquí todos los que nos están viendo, que se vengan, vente, Raymón, vente, Raymón, te pega tu tía cuando vengas, bueno, ya a gusto, eh, y aquí está tu hija, mira, los hieleros de yurejo de chacán, a ver, aquí les muestro, aquí les muestro, que conero, ahí quedó, a ver, ¿qué van a querer amigos? ¿de cuál van a querer? de jamaica y de tamarindo, ahí quedamos, muchas gracias por el traguito, para que despeje, mejor que el holz, ¿verdad? nos estamos viendo, que estén muy bien, así es, así es, es que no está haciendo frillecito, ¿verdad? está agradable el clima, pero ahí estamos, pero ahí estamos, a ver, a ver, ahí estamos, gracias por el saludito, gracias por el shot, por ahí, un saludo para toda la gente de Yurecuaro, que estén muy bien, gracias, gracias amigos, que bueno que esperaron aquí a nuestro amigo, que no se fueron, gracias, gracias, dejen que seguir por aquí, que la sigan pasando muy bien, gracias, por aquí, creo que sí hice caras, ¿verdad? ese como que, no me mentalicé hoy, no me mentalicé al shot, pero al rato voy a ver, al rato voy a reír de mí, a ver, voy a checar que minuto estamos, el minuto 24, al rato me vuelvo a ver, a ver, si hice caras o no, seguimos con los saludos, se me pasaron algunos amigos, pero por aquí estamos, de vuelta con los saludos, Luis Alejandro Pérez, Ibarra, dice un saludo para, mis hermanas, parte de Jera, de Tijuana, muchos saludos, un fuerte abrazo, los primos, y paisanos de la Ribera Jalisco, y para Yurecuaro, saludos para todos, son los mejores raspados, con amigo Rafa, muchos saludos Rafa, ahí quedó Rafa, nos quiere entonar Rafa, Antoine Valencia Valencia, dice saludos a Rafa Alconero, de parte de Ambriz, desde Chicago, ahí queda el saludote, Luis Matías, también que nos saluda, dice, Ofi Campos Gil, sabe rico con jugo de piña, es que me lo dieron pues así, Brigitte Maribel González, yo sé que el tequila, es el que se toma con limoncito, pero dije bueno, pues igual, igual, hola hola, ¿cómo estás amigo? ya sabes, de este lado amigo, vente, por acá para que saludes, bien bien y tú, también bien, ¿qué tal por aquí, la fiesta de la Ribera? también, aquí es mi primo Alejandro, no quiere salir tu primo Alejandro, ven, vente Alejandro, para que mandes un saludo, no, mandalo tú entonces amigo, mandalo tú amigo, un saludo para aquí, para todos los de la Ribera, ahí quedó, por acá también, ¿quién quiere mandar saludo? ¿estás aquí con tu familia? sí, a ver por aquí, ¿quieres mandar un saludo? a ver amigos, de este lado para que lo ven y lo escuchen mejor, Shakira, disfrutado de las fiestas de la Ribera, vénganse, se pone bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, claro que sí, gracias amigo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, saludotes, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tengo el saludo, estamos amigos, estén bien, vamos por aquí, Verónica Romero, saludos para la Ribera, desde California, Luis Alejandro Pérez Ibarra, dice un saludo para mis hermanas, de parte de Jera, de Tijuana, muchos saludos, un fuerte abrazo, los primos, y saludos para todos, son los mejores raspados, con amigos Rafa, muchos saludos para Rafa, Rafa que ya, como que por ahí, me quiere entonar, amigas y amigos, mil disculpas, no he alcanzado a leer, todos sus saludos, yo la verdad que estoy, bien bien agradecido, de que me escriban, de que se tomen el tiempo, no quiero, es que, que piensen que no los quiero leer, no quiero que se vayan, porque no he leído los comentarios, quiero que se queden aquí, que me acompañen, para mí es muy importante, que estén aquí, pero son muchos, son bastantes, y estoy, bien bien agradecido, Noni Nares, que pone una carita de enojada, no sé por qué, a ver Noni, por aquí estoy tratando, de regresar con los saludos, Raymond por aquí, que saludó, también aquí a su hermana, amigo Raymond, que por ahí estuvimos, Verónica Nares Pacheco, estamos en, La Rivera Jalisco, en el municipio de Ayotlán, Moni R. le dice saludos, de Arandas, para la señora Ramoncita, Landero Sálvarez, mi madre, ahí queda el saludo, amigo, César Alfaro Trujillo, un abrazo, Dani, saludos a mi gente de Monteleón, saludos para toda la gente de Monteleón, son muchos los saludos, la verdad que estoy bien agradecido con ustedes, y no quiero que se me vayan, porque no leí sus saludos, por aquí voy a tratar de empezar a leer los saluditos, José M.H. Lujano, que ya se la está rifando con las estrellas, amigo José, el saludo para quien hasta donde, gracias de nuestros emisores de estrellas, que siempre nos está apoyando, muchas gracias amigo José, por este saludo de estrellas, y vamos a continuar con el recorrido por aquí, en La Rivera, y leyendo los saludos, vuelven a escribir el saludito, por favor, no se me enojen, no se me vayan, estoy bien agradecido a que me escriban, pero al ratito los leo, al ratito sí, leo los que no alcancé a leer, por ahí los veo, y me da mucho, mucho gusto, de que ustedes me escriban, de que se tomen el tiempecito, para estar aquí, y Lupita Martínez dice, saludos para Anita Díaz, Navarrete, abuelita de mi hijo, Jonathan, por ahí queda el saludo, José Luis Chaboya dice, es todo mi Dani, como siempre, buen trabajo, saludotes, gracias amigo José Luis, Ronnie López, un saludo amigo, venimos desde Nueva York, aquí, a dar una vuelta, a La Rivera, a Jalisco, mandanos un saludo en inglés, diles hi a todos, nos dejaste daño, pero a ver, el saludo para quien, hasta donde, a ver el saludo para quien, allá nos saludamos en la Concia, si estuvimos por ahí en la Concia, si lo vieron, ya nos siguen en el Intanuato, pues muchas gracias, a ver aquí aprovecha amigo, el saludito, para quien y hasta donde, un saludo para Malañas, que anda en Francia, saludos amigo, nos hubiera llevado pues Malañas, por ahí queda el saludo, saludotes Malañas, desde aquí desde La Rivera, que la disfruten bien amigo, se portan bien eh, ahí estamos, estamos, y no se olviden, no se olviden de seguir la página, a ver invítalos, diles que también que nos manden estrellas, si manden las estrellas, para volvernos un poquito más famosos, y seguir, seguir este, mandándoles, este, aquí, nuestro contenido, videos, de todas las fiestas, a ver tus redes sociales, cuáles son, si quieres ahí, promociona tus redes sociales, ahí me encuentran en Instagram, como usermyloven, ahí estamos, presentes, ahí estamos amigo, gracias, que estén muy bien, saludotes, que tal amigos, como están, como se la están pasando, muy bien, un saludito que quieran mandar, un saludo para la gente de Texas, hay que dar un saludo para todos nuestros amigos, amigas, un saludito, igual que él, por dos por ahí, gracias por el saludo amigos, que la pasen muy bien, gracias, gracias, aquí estamos, ya bonito que nos reciban así, muchas, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, y tenemos las estrellas Josefina Vega, que se la está rifando, gracias Josefina, por favor por aquí, cuando los saludos de estrellas, escríbanme en algo, para mandar el saludito especial, tenemos por aquí, más saluditos, dice, Jose M. H. Lujano, gracias a ti por las transmisiones, gracias a ustedes por estar aquí, me voy a detener un momentito, mientras vemos por aquí, quien pasa, y voy leyendo los saludos, porque ya se me están pasando, Lupita Martínez, saludos para Anita Díaz, por ahí ya quedó el saludito, a ver, ves que me regresé por aquí, Ronnie López, dice saludos desde Honduras, y mi papi Abrani Socorro, de La Ribera Jalisco, saludotes Ronnie, para tu familia aquí en La Ribera, Corina Márquez, saludotes, Mauricio Razo, saludos, Alberto Arteaga, saludos, de Blue Island, saludotes hasta Blue Island, Delia Ávalo, saludos Dani, saludos para ustedes, es Salvador Vega, saludos para Gustavo Mesa, de Akima, Richard Chavoya, dice saludos amigo Dani, que bueno que estés transmitiendo aquí en La Ribera, a la fiesta patronal, eh que están bien chingona la verdad, verdad que sí, estamos disfrutando bien padre, dice Raymond Merito, claro que sí, dice Dani, mándale un saludote a mi compa Johnny, hasta USA, Johnny por aquí, te manda saludos, Raymond Merito, hasta, por ahí hasta USA, y tenemos más estrellas por aquí, a ver, ¿qué nos están mandando más estrellas, Josefina Vega? Vega, y por aquí las estrellas de nuestra amiga Josefina Vega, gracias, gracias por estas estrellitas, Álvaro de Jesús, Aranjo, Atilano amigo, saludotes hasta Romita, Guanajuato, saludos, Luz, más fans, más sillas por aquí, a ver, una carita de sorpresa, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se me sorprenden? Así es amigo, ¿quieres salir por aquí? No, no, estamos, porque no, no, te dan cuenta que acá andes para acá. Bueno, mejor verdad, hay que evitar las regañadas, que estén muy bien, ahí estamos, ahí estamos, dice nuestro amigo que mejor no, mejor hay que evitar las regañadas. Mostazo LM González Herrera dice, saludos desde Kansas, saludotes, Ronnie López, saludos desde Honduras, a toda la gente bonita de La Rivera, los amo, saludotes, eh, Alberto Gutiérrez González, nos escribe, saludos desde California, eh, dice Jorge Mendoza, oye, disculpa, qué santo celebra mañana, La Rivera, es hoy, es hoy la fiesta, eh, y es en honor a la Virgen de Guadalupe, lo que pasa que como todos sabemos, el 12 de diciembre, todo México estamos de fiesta, en honor a la Virgen de Guadalupe, entonces por eso, lo dejan hasta el día 12 de enero, lo atrasan un poquito, precisamente porque hay muchas fiestas, y se esperan, por ese motivo, pero hoy es la mera fiesta, Hortensia Gutiérrez nos escribe, saludos y bendiciones desde Livingstone, California, María Reguín, dice, Josefina Vega es mi hermana, gracias manita por tu apoyo, a Dani, muchas gracias, eh, por ese gran apoyo, Laura A. Pérez dice, saludos para todos en Tanoato, desde Ohio, Estados Unidos, ahí queda el saludito, Nancy Yané Chávez, saludos desde Kiringucharo, bonitas fiestas de La Ribera, me gustan mucho, un saludote, no sé si vaya a seguir a Ecuadorio, amiga, pero el saludo, a toda la gente de Kiringucharo, Lupita Hernández de García, dice saludos desde Ecuadorio, un saludote Lupita, que tal, ya lista para irte a la fiesta, allá, a Ecuadorio, hola amigo, quieres mandar un saludo, a ver, por aquí nuestro amigo, el saludo para quien está, donde amigo, hasta la justa, para todos los de la justa Sierra, vas en la secundaria, si, ah, muy bien por ahí, que tal, como te va, para los de la Felipe Ángeles, la Felipe Ángeles, es en donde amigo, aquí, ah, un saludote, es prepa, no, la secundaria, sí, secundaria, que se vengan a la fiesta, y se vengan a la fiesta, y cuánto es 2 más 2, 2 más 2, a ver, a ver si me acuerdo esta divinanza, cuánto es la mitad de 2 más 2, cero, 2, ¿por qué? ¿cuál es la mitad de 2 más 2? a ver, ¿cuál es la mitad de 2 más 2? ¿cuál es la mitad de 2? 2, 2, ¿por qué? pues porque son 4, a ver, la mitad de 2 más 2, 2, 2, 2 más 2, 1, 1, ¿por qué? 2 más 2, son 4, entonces, quítale 2, a ver, la mitad de 2, 1 más 2, 3, ¿no? la mitad de 2, ¿cuál es 1 más 2? 3, ahí está, es una adivinanza, así nomás, para pasar el rato, para cotorrear, que estén muy bien, hay que ver, echenle ganas a la escuela, ¿eh? sí, que estén muy bien, hay que dar a los saluditos, ¿eh? ahí para cotorrear un ratito, la mitad de 2, pues 1 más 2, 3, ahí quedó, y gracias a toda la gente que nos está viendo desde Ecuadorero, gracias por ser parte aquí de Línea Tanomato, sigue llegando la gente, hay, ya mucha gente por aquí, disfrutando de estas bonitas fiestas, las cañas, ahí van, ahí van las cañas, hola, hola amigas, ¿cómo están? bien, ¿también quieren mandar un saludito? sí, a ver, un saludo para los que, el saludo para quién está, ¿a dónde amigas? para mi jefa, ¿sí te dio permiso? ¿sí te dio permiso tu mamá de venir? sí, ah bueno, ahí queda un saludo para tu mamá con cariño y para la tuya también, ahí estamos, adiós, adiós, que estén muy bien, adiós, adiós, saluditos, hola, hola amigas, ¿cómo está? ahí queda el saludito, un saludo amigo, ¿quieren mandar? ¿sí? un saludo a mi mamá, ahí queda el saludito, ya tú, ya va a venir a la plaza, que ya se vengan para acá entonces, que está muy bien, todo bien para todo el pueblo, para todo el pueblo, que la pasen muy bien, bueno, me acusamos, todo está bien, y así sea, disfruten mucho su fiesta, para todos, gracias amigo, ahí queda usted, por ahí ya están probando, el sonido, yo creo que, ya han de ver, ya se han terminado, la misa, aquí está en la penitencia de allá, de las Islas Canarias, le mando un saludo, a ver si nos va a estar allá, California, re auto California, ¡saludo! ¡gracias! que la pasen chido por aquí amigos, ¡salud! me va a quitar la peni, a estos muchachos que no se aguantan, la verdad que disfruta mucho estar aquí, para ustedes, gracias, y Jorge L Gallegos, amigos, a ver aquí estamos, amigo, Jorge L Gallegos, saludante, dice que bonitas son las fiestas, en todo Michoacán, saludos Dani, estamos en Jalisco, aunque parezca, aquí estamos bien cerca de Michoacán, cruzando ya el puente, de este lado de Iguro y Cuarón, pero hoy estamos en Jalisco, así es, así es, disfrutando también de las fiestas, que bonito se disfruta, en todo México, a ver por aquí, que quieren mandar algún saludista amiga, disculpa, yo te sigo desde Estados Unidos, de que si, en California, desde allá, todo con lo que suba, gracias, por ahí, no me olvide entonces, mucho gusto, gracias, algún salud que quiera mandar, para mis hijos, y para mi esposo Raúl, la traducción, y muchas gracias, por seguir aquí la página, gracias, ahí estamos, aquí tienes con la familia, que la pasen muy bien, esta noche, gracias, gracias por seguirnos, no me voy a olvidar por ahí, gracias, gracias, yo vi un video, si, quiere salir por aquí, yo vi un video tuyo, que, que voy a seguir con mi abuelita, y probar, así es, por ahí estuvimos en los tacos, Valadeza, si, si, esos taquitos, están bien ricos, invítalos a que vayan a los taquitos, no, vengan, ven acá a los tacos, a ver, vamos por allá a los taquitos, para que salude otra vez tu abuelita, si, a ver, vamos a caminar por allá, nos vemos, por aquí ya se están viendo, nuevamente, ahí estamos, gracias, gracias, que la pasen súper, en esta noche de fiesta, la ribera, donde está el pequeñito, por aquí, vamos con nuestro amigo, como te llamas amiguito, con Emanuel, que estamos disfrutando, de la fiesta, y amigo Jorge, si es bien bonito, Jorge Mendoza, dice, que bueno, muchas gracias, por el saludo, para todos, que allá desde Concord, Diana Rodríguez, saludos desde Colusa, California, Luis Arroyo, saludos desde Tanuato, y gran saludo, a toda la familia, Arroyo en general, saludos a tus amigos, Luis, a ver, que ya paso por ahí, por una frutita, vean, la gente, que está disfrutando, que bonito, Jaime Aguilar dice, saludos desde Ciudad Juárez, saludos desde, Neti Martínez, saludos desde, Bernice, Kansas, amigo, José Alcántar, gracias, gracias, dice, Dani, soy yo otra vez, algo pasa con mi teléfono, porque te volví a mandar estrellas, y no las comentaste, déjame, que checarlo ahorita, amigo, ahorita lo checo, a ver, por aquí, por aquí, creo que algo me está fallando por aquí, pero ahorita, pero gracias, gracias, amigo, mil, mil disculpas, ahorita, las comentamos, y aquí están los deliciosos tacos, que se antojan estos, aquí, verdad, amiguito, a ver, invítalos a que vengan, vente de este lado, amiguito, ven, amiguito, diles que vengan a los taquitos por aquí, los tacos están bien buenos, y vengan aquí a probarlos, están bien buenos, ya los probamos el otro día, verdad, y qué bueno que nos ves por ahí, chócadas, así, muchas gracias, ahí están los taquitos, ahorita vamos a mostrar por aquí, para ver los taquitos, sí, bueno, muy bien, muy bien, vamos aquí a los taquitos, y voy a checar esto de las estrellas, es que le estoy dando, ahorita lo checamos, amigo, y gracias, eh, no sé, si no me están apareciendo, a ver si hay alguien más, pero, José Alcántar, gracias, gracias, por ahí lo voy a checar, ahorita lo checamos, y gracias a nuestros emisores de estrellas, que nos ayudan mucho, y Alberto Gutiérrez González, dice saludos a la familia Valadez, Francisco Alvarado, y son tres saludotes, a ver los taquitos, a ver los taquitos, buenas noches, ahorita fue Manuel por mí, que los viniera a grabar otra vez, aquí estamos, con gusto, ahí con el pequeñito, el pequeñito ya les dijo que vinieran aquí, que aquí hay que llegar, ¿verdad que sí, Manuel? Diles, ya les dije que vinieran, así que, recomendados por Manuel y por mí, ya los probamos, y aquí quedan los saludos, que les mandaron un montón de saludos, el otro día, por aquí, a ver, otra vez para que los vean, a ver amigo, mande el saludo, para todos, un saludo para todos, que nos visitan, de los ranchos, de Estados Unidos, de aquí, de la minera, del pueblo de Lecuero, y a toda la gente que nos visita, gracias, que estén muy bien, y que acaben todo, gracias, ahí están, ahí estamos amiguito, gracias, con la invitación, nos vemos, diles adiós a todos, adiós, invítalos a que sigan la página, Living Tanuato, y le sigan la página, Living Tanuato, sigan la página, Living Tanuato, ahí quedan, muchas gracias amiguito, gracias, nos vemos, ahí estamos, que pasen felices fiestas, por aquí patronales, en la vida, continuamos nuestro recorrido, y los saludos, Alonso Muñoz, saludos de Bakersfield, para la gente de Tanuato, y un ecuario, bendiciones para toda mi gente, de la rin, saludotes, ¿qué es? ¿lo quieren salir amigos? ¿sí? aquí nuestro amigo, te van a dar un saludo, el saludo para Chava, a ver Chava, te mando saludos él, un saludo para mi mamá, ahí te va, vas a llegar temprano, o no se va a llegar temprano, un saludo, bueno, ahí estamos, que estén muy bien, saludos, un saludo, para quien la vio, un saludo, para todos los de la ribera, de aquí para la ribera, para que nos digan, el living tanuato, ahí quedaron, los saluditos, un saludo, un saludo para tu tía, un saludo para tu tía, ¿quieres mandar el saludo para tu tía? ¿sí? ¿dónde lo vas a pasar? Estamos en vivo, en living tanuato, living tanuato, aquí mira, así mero, para que nos digan el Facebook, a ver, aquí nuestro amiguito Emanuel, gracias por regresar, amiguito, el saludo para quien? Para mi tía, que el otro día estaba, grabando con ella, y también tú querías salir, ¿verdad? ¿sí? ¿no se te olvida ningún saludito? Luego te van a reclamar, ¿qué por qué no te saludaste? ¡Ay, saludos para mis tíos que están en Estados Unidos! Ahí están, los tíos de Estados Unidos, por aquí les mando saluditos Emanuel, gracias, gracias, que estés muy bien amiguito, chócalas, chócalas así ahora, ahí está, gracias, adiós, 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 así es, así es amigos, Sigue disfrutando de la Ribera 2003, también aquí hay ricos tacos, están haciendo ricos tacos de barbacoa, puros antojitos por aquí, vean ustedes, buenas noches, ya están los tacos, los taquitos de barbacoa, ya están listos, vean nada más, tomando, qué delicia, eh, tacos, gringas, tortas de barbacoa, ah, entonces por aquí me está diciendo nuestro amigo, a ver, te voy a poner de este lado amigo, para que te vean y te escuchen, hay un ojo al gato y otro al gato, el garabazo como dicen, a las tortas, gringas y tacos de barbacoa, con el chocho, ¿tú eres el chocho? yo soy el chocho, hay un saludo por aquí, para el chocho de aquí de la primera, ay muy bien, entonces por aquí, eh, aquí, les saluda, ahí quedamos amigo, gracias, que les quiten bien, gracias, saludotes, saludotes, ahí vamos, ahí vamos, y continuamos nuestro recorrido, y mandando saluditos, no sé si ya no me está llegando lo de las estrellas, pero ahorita terminando lo voy a checar, dice César Camarillo, un saludo para Cristian Miranda de la Chole, un saludo a toda la gente de la Chole, Josefina Vega dice, y no hiciste caras con la tequila, Dani, nada más te ves más contento, ¿será, será que después te ves más contento? ¿Funcionó o no funcionó por ahí? Buenas noches amigos, ¿quién me mandaron saludito aquí a la cámara? ¿no? Bueno, que estén bien, bailan mucho en la fiesta, que estén muy bien, a ver, de este lado, vemos, vamos a ver los mecánicos, amigo, ¿cómo está? ¿por qué? a ver, ven para que mandes un saludo, amigo, por aquí estamos, buenas noches, amigos de Living Tanote, ya estoy otra vez por aquí, ya soy un cliente frecuente, de aquí, de esta gran página, muchas gracias, me da un gusto, donde quiera encontrar a mi amigo, y que, que siempre pues llegue a queda, un poquito de promoción, aunque sea, aquí a la pista, ya se ven donde llegaron, vamos a invitar ahora, para la apertura del bar, también que vamos a hacer, para que próximamente vaya, bueno, y me mandas un mensaje, vaya, ya tomando allá, ¿cómo se va a llamar, todavía no, o sea, Rocky Chelas, bueno, es un estilo rockero, bueno, ahí nos vamos a ponernos, muy rockeros, por ahí, y tenemos un evento, grande, para, bueno, ahí en la página, luego, luego les paso el link, para que, compartan, es el amigo, para que vayan, y vean, que sorpresa le tenemos, porque es algo, bueno, ahí me invitas, es un artista, a nivel internacional, bueno, voy a buscar, es algo bien, voy a buscar mi, rockero entonces, sí, sí, para que vayan, si no, luego no me vas a dejar entrar, las goticas van a entrar, con chance gratis, bueno, que estés bien amigos, vengan por aquí a las pistas, aquí estamos, en la pista de la Rivera, ahí quedó el saludante, gracias amigo, ahí quedamos al pendiente, entonces, saludos a todos, gracias, gracias, no estén tan tristes, ahorita llega más gente, ahorita llega más gente, y los ponen ahí, vamos empezando, ¿verdad? sí, ahí estamos, saludos amigos, estén muy bien, déjame, por aquí no me voy a caer, muchas gracias, gracias a ustedes, ahí estamos, el saludote, qué bonito, que nos estemos, ya siendo como una familia, aquí linda, para mí es una familia, esto es una familia, y estoy preocupado, por no poder leer, todos sus comentarios, no se me vayan a ir, por no leer sus comentarios, no se me vayan a sentir, no alcanzo, son un montón de comentarios, estoy bien feliz, hola, hola, ¿cómo se la están pasando? bien, bien, que la sigan pasando, que la sigan pasando bien, ¿sí? muchos likes, muchos likes, corazones, corazones, y si les digo, la verdad que si me preocupa, no alcanzo a leer todos, sus saluditos, pero por aquí me dicen, que me veo más contento, ¿será? yo siempre ando así, o ese chop, me puso así, ¿qué dicen ustedes? ¿cómo me ven? después de ese chop, ¿cómo me veía antes? ¿cómo me veía después? a ver, voy a leer por aquí los comentarios, ¿dónde nos quedamos? vamos, amigo Cash Melgoza, gracias amigo Cash, por siempre estar aquí, saludos, a toda la raza, y principalmente, a la raza, de, Cineguitas, por ahí, nuestros amigos de Cineguitas, Alex Zafiro, saludos desde Guadalajara, para mi familia, de la lonchería, ricos, saludotes, Jaime Aguilar, y se hola Dani, qué buena adivinanza, ¿verdad? que se, hay la adivinanza, ahí quedó la adivinanza, entonces, voy bien atrasado, entonces, la de dos más, ¿cuál es la mitad de dos, más dos? estuvo buena esa, ¿no? es que les voy a decir la verdad, me los dijeron unos alumnos, mis alumnos me dijeron esa adivinanza, entonces, aquí la apliqué hace ratito, Josefina Vega dice, y lo hago con mucho gusto de mandarte las estrellas, y saludos a Mari Arreguín, muchas gracias, por el inmenso apoyo que nos vienen aquí, Alonso Muñoz, saludos desde Berge, California para toda la gente de Tanoato, y bendiciones para toda la gente de nuestra Ribera Jalisco, saludos, José Luis Cortés Martínez, saludos Dani para Yurécuero Michoacán, filtros de agua, WWTR, Alcalina Conditioners, saludos cordiales desde Zaguayo, Michoacán, México, tengo ganas de ir a conocer la fiesta del patrón Santiago, a ver si alguien me invita por allá, en Zaguayo, en Julio, a ver si nos invitan por ahí, a la fiesta, aquí es el Teatro del Pueblo, ahorita está el ballet, entonces, ahorita, hay presentación cultural, de este lado, Mari Ruiz Sánchez, Dani Dani, gracias, que nos haces en nuestras misiones, recordando a nuestro país, con mucho cariño para ustedes, nos haces en nuestras misiones, ahorita ya está el ballet, por aquí presente, eh, Lupe Ramírez Valadez, saludos, a la Filia Valdez, saludos, CL, Dos, Dos Sheguis, saludos mi Rivera, gracias por transmitir, Mari Ruiz Sánchez, dice, eres inigualable, Dani, muchas gracias, eh, trato de hacer lo mejor para ustedes, y que todos la pasemos genial, dice, Leti Martínez, Dani, me encantan los niños, porque no tienen buena la cámara, y yo encantado de que se acerquen, por aquí también, los pequeños, a mandar saludos, y la verdad que, se emocionan un montón, y se ponen bien contentos, cuando salen aquí, en cámara, porque, para ellos, es como la televisión, para, para lo que nosotros fue la televisión, para los un poco más grandes, para ellos, las redes sociales, ahora es su televisión, entonces, se ponen bien, bien contentos, de salir por aquí, dice, José Alcántaro, ha de ser el mismo problema, porque, ayer también te mandé, justo me las quitan, si, si me salieron, por ahí, si vi el saludito, si vi, si vi el saludo, amigo José Alcántaro, pero aquí no me están apareciendo, a ver, ahorita no me están, a ver, de las estrellas, no sé si sea, un problema, o por qué, pero, voy a checar, a ver si ahorita, nos aparecen, terminando, cuando termine de transmitir, para, pero sigan apoyando, sigan apoyando las estrellas, a ver si nos, yo creo que si nos llegan por aquí, porque dice también, Mari Ruiz Sánchez, Dani, mi esposo, a Brodher, ay, por aquí andan otra vez, eh, Rodríguez, fácil amigo, estoy grabando de este lado, amigo, no te preocupes, ya te mando tus estrellas, muchas gracias, Gerardo Padilla, saludos del Estado de México, para todos los Padillas de la Rivera, saludotes, Beto Vázquez Cervantes, saludos a mi carnal, Ergman Ríquez, que anda en el Varecito, me han dado muy buenas recomendaciones, en el Varecito, eh, a ver que ya se nos hace, hace años, por ahí estuve, en el Varecito, para ver cuándo regresamos, no sé, algunos tres años, que por ahí, por aquí me escribieron, que me puso más contento, con el shock que me dio, otro, a ver, pero, espera, un poquito, un poquito, a ver, un poquito, a ver, ahí quedó, ya me voy a poner más contento, ya me escribieron, que ya me ven más contento, y ahora pues más, le mandaron muchos saludos, que no tengan frío, ahí quedamos, bien felices, que la pasen muy bien, amigos, por aquí se me fría, que para que no tenga frío, ahí estamos, gracias, a ver, a lo mejor ahora me van a ver más contento, ¿qué dicen ustedes? que no tenga frío, a ver, por aquí para que le escuchen, no, te hacen tomate, no, aquí te hacen tomate, a él se hace tomate, pero, saludos para todos lados, ahí quedó, ya lo he dicho, gracias, y tenemos las estrellas, aquí también es una de las fiestas, y tenemos las estrellitas por aquí, de parte de, Chuy García, Chuy García, que nos está mandando las estrellas, entonces sí están llegando por aquí las estrellas, muchas gracias a las estrellas, gracias, gracias, gracias Chuy, el saludo para quien y hasta donde, Antonio Díaz dice, saludos a parte de Tony Díaz desde Las Vegas, Nevada, gracias, Luz y Macías dice, Dani ya te gustó andar contento, ¿será, será? ¿será? a ver, ahora como que no, ahora sí, como que me mentalicé, ya no hice ni gesto ni nada, pero, a ver, ¿será que por eso? Entonces, un rato va a estar, lo que es, el Teatro del Pueblo, dice, dice, Mari Luis Sánchez, aquí estamos mi esposo y yo, entretenidos con la transmisión, se nos olvidó del cansancio, después de un día de tanto trabajo, ay, qué bonito, qué bonito que me escriban esto, que después de su jornada laboral, lleguen y a través de nuestras transmisiones en vivo, se relajen, se distraigan, y a descansar un ratito, de la jornada laboral, la verdad que yo me siento bien contento, de que ustedes me escriban, de que ustedes tengan tiempo para mí, me regalen de lo más valioso que tenemos en esta vida, porque el tiempo no regresa, y por eso es que me da mucha pena, me está dando mucha pena, la verdad, no alcanzan a leer todos sus saluditos, ustedes saben, que siempre trato de leer, cada uno de sus saludos, y discúlpenme, no se me vayan a ir, no se me enojen, en el ratito los voy a ver, en el ratito los veo también todos, qué tal amigos, a ver por aquí, el saludo para quién y hasta dónde, a ver amiga, el saludo, para quién y hasta dónde, ya te están viendo, para mi papá, para mi papá que se entretene, ahí queda el saludo de tu amiga, y a mi papá que se entretene, ahí quedó el saludo, yo no, pues aquí, a tu familia de aquí, a mis papás, a mis papás, a mis hermanos, llegan temprano a casa, no van a agarrar tanto la fiesta, bueno, a la una, a las dos, a las tres, que estén muy bien, gracias, gracias, en verdad, mil disculpas, la verdad que estoy bien contento, como les decía, ayer en Ecuador, le dieron más de cuatrocientos comentarios, yo, muy contento de recibir, sus saluditos, pero, por aquí vamos a, a tratar, voy a tratar de leer, dice, la güera Trujillo, míralo Dani, saludos, bonita fiesta, verdad que sí, también nosotros nos enfiestamos, con ustedes, trabajando y disfrutando, eh, no me vayan a correr, por andar trabajando, y por ahí, todo medio tomado, ustedes, no me van a correr, ustedes que son mis patrones, no van a decir, no te queremos ver así Dani, pero, una no es ninguna por ahí, eran dos shots, yo creo que voy de este lado ahora, sí, por aquí vamos a acomodarnos, eh, dice, Adrián Elizabeth García, saludos amigos, saludotes, Audiel Cortés, saludos desde París, amigo Audiel, cómo estás, cuándo vienes por acá, eh, amigo Audiel, ya llegaste a París, y para acá no nos has visitado, amigo, ahí estamos al pendiente, eh, Audiel, no te olvides tanto de nosotros, saludotes, Audiel, Kenia, sí, Fuentes dice, saludos, mi hermana y yo, no nos perdemos las transmisiones, menos las de la fiesta, ¿verdad que disfrutan más la de las fiestas? Yo sé, yo sé, todos lo disfrutamos, a ver si por aquí puedo pasar, a ver cómo lo voy a hacer, creo que sí. Vean qué bonita roda de la fortuna, dice, brilli Maribel González, ya te gustó más, Dani, ya creo que ya voy a durar más, eh, transmitiendo, ¿no? Y ahorita vuelvo a pasar por ahí, ¿no? Josefina Vega dice, Dani, así dice mi esposo, que nada más una, y termina bien borracho, así que cuídate, bueno, me voy a cuidar, no voy a hacer que termine por aquí, todo borracho, y grabando, dice Josefina Vega, ya no vas a alcanzar a ver los mensajes, se me va a borrar la vista, ¿verdad? Por ahí se me va a nublar, eh, también dice Sergio Olivares, amigo Sergio dice, saludos para toda mi gente de Zamora, andador 4, ahí queda el saludo, José Alcántara dice, amigo Dani, ya te miro muy feliz, saludos, hola, amigos, saludotes, a Daniela Valles, mi sobrina, claro que sí, por ahí queda el saludote, y, amigo, así andamos de f***, felices siempre, y el saludo, bien especial para Daniela Valles, a ver, ¿quiere mandar un saludo, amigo? de este lado lo van a ver, no te creas, ay, dígales, con confianza, saludotes, amigos, que pasen muy bonita fiesta por aquí, igualmente, gózalo, gózalo, igual de ustedes, gracias, que la pasen genial por aquí, muy bonito todo, en la ribera, y vamos a gozar todos, eh, y el saludo, para Daniela Valles, ahí quedó, José Daniel González, saludos, a los polibuses de Yurecuaro, de Yurecuaro, Dani, saludos a toda la gente de Yurecuaro, que también nos sigue, por aquí, en Living Tanuato, vamos a ver, el ambiente que se vive, y voy a tratar de emparejarme con los saludos, Perrón González, saludos para todos mis hermanos, los que están vendiendo churros, los mejores para Salvador, y todos, será donde llegamos al principio, que nos invitaron unos churros bien deliciosos, dice Brigui Maribel González, Dani, corre con el señor Javier, el de los garbanzos, el que está en la esquina, el que está por ahí en la esquina, ahorita también nos saludamos, será él, será él, creo que sí es el que está vendiendo nada más garbanzos, ¿quieren mandar saludos, amigas? ¿no? se nos esconde por ahí, ¿sí quieren mandar un saludito? bueno, ahorita si se animan me dicen, Pedro y Sonia García, saludos desde La Quiringua, saludos a todos nuestros amigos de La Quiringua, ¿quieren saludar? aquí nuestro amigo, ¿eh? vean, por aquí anda el pendiente, nuestro buen amigo, aquí está de regreso, Emiliano, el saludo para quien está, ¿dónde? a una tía que no me acuerdo dónde vive, pero está lejísimos de aquí, ah bueno, el saludo para tu tía que vive bien lejos de aquí, ¿sí? ahí queda el saludo amiguito, amiguito, ¿para quién? para aquí, para aquí, para mi mamá, ahí queda, el saludo para tu mamá, cariño, que estén muy bien, y cuídense, ¿eh? por aquí que disfruten de la fiesta, gracias amiguitos, que estén bien, por aquí, ¿mande? muchas gracias, gracias por ver nuestros videos, que estén muy bien amiguito, por aquí, ahí salúdalos, ahí estamos, gracias, por aquí nuestro amigo Emiliano, que regresa, que bonito, dígame, dígame, ¿mande? ¿ya los habías visto? ay qué bueno, para que nos sigas viendo, gracias, que estén muy bien, estamos en vivo amigos, totalmente en vivo, ¿quieres mandar un saludo? ¿quieres mandar un saludito amigas? ¿sí? ¿no? bueno, aquí voy a estar, si se animan me dicen, a ver, los saludos, dice Flor Angélica Miranda, saludos para Nancy, Nora, Mari Lourdes, yo Flor, sigo trabajando, y gracias, ¿eh? gracias, ¿sí? gracias Flor, por, vernos, mientras le chambeas, un saludo, para toda la gente, trabajadora, que también nos ve por aquí, en Límin Tanuato, y, un saludo, para mi papá, que está en México, ahí queda el saludito, ¿cómo te la estás pasando amiguito? bien, ¿qué tal la fiesta aquí en la Ribera? bien, bien, que la sigas pasando muy bien, a ver, amiguito, ¿para quién el saludo? hola, mi tío, que está en Estados Unidos, que bueno que se acuerda del tío, ahí quedaron, gracias, por aquí disfrutando la fiesta, en familia, ahí estamos, ahí estamos, es que aquí está también, Emiliano, ahí está, está bien contento de estar por aquí, ya quedaron los saludos, Javier María de la Cerda, dice saludos, de Isaac de la Cerda, desde Arizona, USA, saludos, con mucho cariño, Lisa García, sí, un saludo, para Lalo, de parte de Pancho, Salvador Madrigal, saludos, desde Modesto, California, Beto Vázquez Cervantes, saludos, a la Pipis de la Santa Cruz, que es bien, argüendera, ¿dónde andará? por aquí está, si es argüendera, por aquí tiene que estar, obviamente, Matal Rosario, un saludo muy especial, para la familia Medina, los taqueros, de parte del jefe, de Bequesfield, por ahí queda, José Guadalupe Cruz, regalado, dice Carlitos, que le mande un saludo, saludantes Carlitos, dice Perrón González, regresa a los churros, por favor, nos vemos, que estén bien, a ver, voy a los churros por aquí, ¿para quién va a ser el saludo, Perrón González? ah, también los garbanzos, Gallegos Pérez, saludotes, Josefina, Vega, saludos, dice, Dani, chequea, porque te envié tres veces estrellas, y nada más dijiste dos veces, para los, chequeos, por favor, es que, le estoy, estoy apretándole por aquí, a los de las estrellas, yo creo que ahorita que termine, pero por lo regular siempre me llegan, eh, no tengan pendiente, siempre me han llegado, los, las estrellas, pero, gracias, si, terminando la transmisión, es cuando voy a poder checar bien, porque, no sé por qué ahora, como que se trabó la pantalla, la cuestión de, no, no hay, estoy tratando de checar, más bien se regresa, ¿Dónde están los churros? Por acá están los churros, pero gracias, gracias a Josefina, también por las estrellas, siempre trato de mandarles un saludito, bien, bien, especial de agradecimiento, Matal Rosario, también saludos, José Guadalupe Cruz, regalado, Sergio Olivares, que nos está saludando, José Guadalupe Cruz, regalado, el que le mandé un saludo a Siri, dice Josefina Vega, dice mi esposo, que no te preocupes, por ver los mensajes, que nada más cierres un ojo, ya en poco, ¿no? Muy buena técnica, nos mandaron por aquí, que los quieren saludar, hey, ese mero, a ver, aquí está, él, él escribió, por aquí está, a ver, es que ya se me pasó hace rato, ¿dónde está Perrón, 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 a ver, estamos buscando aquí, ahí está, mire, dice Perrón González, regresa a los churros, por favor, aquí somos, todos los originales, ahí queda el saludo, ahí está Perrón, allá para mi hermano, de la familia, que se encuentre bien, que saludo y todo, ahí queda el saludito, gracias, aquí están los mejores churros de alrededor, ahí queda el saludito, de todo aquí alrededor, ¿cómo los conocen a ustedes? como churreros, los churreros así, como churreros, bueno, pensé que a lo mejor tenían algún nombre en específico, muy bien, ahí quedó el saludo, que estén muy bien, estos son los originales, churros sabrosos, deliciosos, bien sabrosos, y ya los probamos, están ricos, ya los probó, ¿qué es más? ahorita, ahorita mejor, ahí quedó, ya regresamos Perrón, ahí quedaron los saludos, ahí quedó Perrón González, y ahorita, le voy a hacer así para ver, no, ando bien, ando bien, eh, Mari Barriga, saludos desde Isla, un saludito amigo, un saludo para Arby California, muy pronto estaremos ahí, para toda la familia Pimentel, del Cerrito Blanco, ahí quedó el saludote, del Cerrito Blanco, ahí estamos, que la pasen muy bien amigos, que disfruten esa rica fiesta, gracias por los saluditos, hola, hola amigo, por acá a ver, a mí me un saludo, todavía seguimos por aquí transmitiendo, un saludo amigo Raúl, un saludo ahí para Tomás, el huerfanito, ahí quedó Tomás, el huerfanito saludotes, y para Leti, que está trabajando ahorita Leti, dejaste esa lluvia Leti, bueno, ahí estamos, ahí estamos, gracias, ahí quedó, el saludo, por allá está el valet, claro que sí, por aquí, ahorita vamos, a continuar, las transmisiones en vivo, ya casi me voy a despedir, amigas y amigos, yo por aquí, saluditos, ya casi nos estamos, despidiendo, de aquí, esta transmisión en vivo, y es bonito que hayas disfrutado, conmigo, y les muestro de este lado, ahorita les muestro, por aquí va la cámara, de este lado, también dice, Omar Morales, saludos, Lupita Muñoz, saludos desde Modesto, California, para toda la gente bella, de mi pueblo, ecuandoreo, saludos para ecuandoreo, que también está de fiesta, ahorita estamos por aquí, en La Ribera, fue un gusto, haber estado en ecuandoreo, muchas gracias también, por haberme acompañado, las transmisiones de vivo, por allá, en ecuandoreo, y Manrique Ángel, dice, allá no hubiera, pero quería norte, saludos al Chitovi, que es bien, si Rosy, si al Chicho, que por ahí anda, que nos invite, ¿no? Saludos, y que la pases muy bien, por allá, un saludito, amigas, aquí nuestras amigas, muy guapas, que han dado, aquí la fiesta de La Ribera, un saludito, para quienes, ¿a dónde? Un saludito, para California, California, que la sigan pasando muy bien, que disfruten por aquí, de la fiesta, gracias, un buen saludo, que bonito, que nos saluden también, ustedes, y luego dice, Luis Fernando Álvarez, dan y saludos, para los del bar, del Boys, están a un lado, de la paletería, hola, hola, ¿dónde está la paletería? No me vayan a, a criticar, por no saber, ¿dónde está la paletería? aquí, sí he venido, por acá a La Ribera, pero no vi como bien, así como que, los comercios todavía, ando conociendo un poco, de la región, pero, o sea, no les voy a mentir, si han dado por acá, de hecho, ya había hecho unas 33, amigo, pero, no me vicio todavía, muy bien, Mari Barriga dice, saludos desde Isla, también los están viendo, desde Isla, me habían dicho, que regresara por aquí, ¿no? con el señor de los garbanzos, por aquí, le mandaban saludos, al señor de los garbanzos, ya lo están viendo por allá, Rafael, ahí quedaron, hermanos, a ver amigo, el saludo para aquí, y hasta dónde, ahí para todos los de California, Tenecitos, hay que dar saludito, que la paz siempre y bien, igualmente, gracias, gracias, adiós, ahí estamos, y a ver, quién más, quién más, nos está saludando por aquí, Cristian Rojas, Cristian Rojas, gracias por las estrellas, saludantes Dani, ¿desde dónde les mandan las estrellas? Cristian Rojas, ¿desde dónde nos llegan estas estrellas, saludantes amigo Cristian Rojas? Gracias por el apoyo, hey, Osvaldo Morales, saludos desde California, Gaby Torres, hoy es su último día de fiestas en Ecuador, hubiera sido saludos desde Berkelfield, California, así es, ¿qué más quisiera yo, verdad, estar aquí y allá? Pero, ahí estuvimos, ayer, por ahí también, y hoy que se va a poner aún mejor, me comentaban por allá, pero aquí también estamos disfrutando, Lisa García, es el garbanzero que les dicen los diablos, Javier y Lalo, ¿sí es donde llegamos? Dice, Luis Fernando Álvarez, Dani, ¿puedes ir a enviarles mis saludos al bar, Bad Boys? No lo ubico a mi, a ver, pero dime, ahorita preguntamos por aquí, Luis Fernando Álvarez, es que no lo ubico, Cristian Rojas, desde San Francisco, California, que nos están llegando las estrellas, gracias, gracias, un saludo, ¿dónde viene especial, amigo? Cristian Rojas, hasta California, y Osvaldo Morales, también, que nos está mandando las estrellas, ¿desde dónde llegan las estrellas, amigos Osvaldo Morales? Tenemos más saludos de Tere Rodríguez, desde China, saludos de Tere, alcalde Sesto por allá, saludos, Carasigas pasando bien, Leonel García, saludos, amigos desde Nashville, Tennessee, saludotes, Lupe Segoviano, saludos desde Las Vegas, Fernando Álvarez, señor, saludos para todo, Ecuador, un saludote, para toda la gente de Ecuador, ven a nuestro amiguito que está saludando, Eh, dice Luis Felipe Alvarez Atrás de los tacos de los tíos de Manuel Ah, de aquí las, a ver, voy para allá Nos vemos amigos Gracias, gracias A ver, gracias por las estrellas Vamos a continuar un momentito más por aquí Gracias a nuestros Emisores de estrellas, ustedes que están por aquí Vean, somos más de 200 Espectadores, amigas y amigos Pero no se, a ver Eh, Luis Fernando Alvarez No se me van a enojar, ¿verdad? Porque una vez tuve una muy mala experiencia Que me dijeron que fuera a saludar También así, como a un barecito Y eso, y la gente que estaba ahí se enojó Eh Sí, la gente como que estaba ahí, una vez se me molestó Entonces a veces como que no Prefiero no ir así como que Este, a lugares Donde no sea tan público ¿Verdad? Osvaldo Morales, muchas gracias Desde California nos llegan estas estrellitas Y gracias, Osvaldo Morales, saludotes No sé si ya del otro escenario ya empezó también la música O Siga por esto O será música Ya grabada o algo así Eh, dice Dulce Guzmán Salúdame a mi mamá que está ahí En el puesto de las figuras A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Cristina Sánchez Cristina Sánchez, saludos desde Aguascalientes Saludos, bendiciones Les voy a mostrar cómo luce la plaza Ya se está preparando Parece que es una banda Parece que sí va a ser una banda la que va a estar por allá A ver, entonces por acá, ¿verdad, amigo? Me dices A ver, vean Qué bonito luce la plaza A mí me encanta Que la plaza se llene de vida Muchas gracias también a todos nuestros invitores de estrellas Que nos ayudan a que yo ande por aquí, por allá Y en muchas partes Bueno, aquí ya estoy atrás de los tacos A ver, por aquí creo que ya vi el bar A ver, creo que ya vi el bar Voy a poner de este lado, ¿eh? Pero, ¿por qué me voy a preguntar? ¿Por qué me voy a preguntar? A ver, por aquí dice La güera Trujillo Dani, salúdame a mi niña Que está bien emocionada viendo la transmisión Un saludate ¿Cómo se llama tu niña? La güera Trujillo Por ahí hay un saludote Un saludote para la pequeña Y gracias por estar aquí Dice Luis Fernando Álvarez No son chidos, no hay problema Pero la gente que está ahí, ¿no? Una vez me... Es que alguien estaba mal a copa Esa vez que te platico Como que alguien estaba mal a copa Me dijo No, no, no vengas Que no sé qué tanto Y ya ustedes se imaginan Entonces por eso casi no me gusta grabar Así como que las... Las terrazas Y esas cuestiones Es como que mejor de lejecitos Pero No sé Es aquí A ver ¿Cómo se...? Déjame que... A ver Luis Fernando Álvarez Ah sí Bad Boys Por aquí están Sí, Bad Boys Es que me mandó Luis Fernando Álvarez Es la zona más... A ver Las mejores micheladas A ver, ven amigo Ven Para que me platiques Bad Boys Las mejores micheladas A ver si tú me puedes orientar Es que Luis Fernando Álvarez Me mandó para acá No sé si lo conozcas Las mejores micheladas De La Rivera Bad Boys Ahí estamos Ahí quedamos, amigo Siempre Que estés muy bien Saludos Saludos Chao Ahí quedó A ver, amigo Luis ¿Por qué me vamos a preguntar? Manrique Sánchez Saludos a Gaby Manrique Gracias por los saludotes De parte de Charmin Dani Sí Apelón Bueno Es que no sé quién esté No sé quién esté por aquí Pero no A ver Para aquí voy a preguntar Fabrina López Saludotes La Obía Padilla López Saludos Alberto Gutiérrez González Saludos a los de La Terraza Es especial al compa Barney Dice Dice Dulce Guzmán Hablado del Templo Paulina López Saludotes Dice Eric Manrique Saludos A Chito Ví Que si cuánto Por el chiquet A ver, a ver No, no es Salbur No, no es Salbur ¿Verdad? Lety Martínez Saludos para Carlos Paulina López Saludotes Dice Leonel García Una chulada Mirar a las personas De la plaza Recuerdo Hermoso Recuerdos Pasan por mi mente A Charmín Hola, hola, hola A ver Voy a preguntar por aquí A ver si está Charmín Buenas noches No está por aquí Charmín Charmín Es que me manda Luis Luis Fernando Álvarez Me manda saludos ¿No está? O tu amiga Que pueda salir por aquí ¿No? ¿No? Le mandaron saludos A Charmín Pero no sé quién sea De Luis Fernando Álvarez El pelón O algo así ¿No? ¿Ustedes saben quién? ¿No? Bueno Por aquí es el intento amigos No sé quién sea Pero vine para acá Ahí quedó grabado El que vine ¿Verdad? Gracias todos Bueno Estoy grabando de este lado No sé si quieren salir ¿Eh? ¿Quieren salir ustedes amigos? ¿Quieren salir? ¿Quieren saludar? Bueno Aquí nuestro amigo parece que sí Aquí nuestro amigo parece que sí Quiere saludar A ver Amigos Un saludo ¿Para quién está dónde? Eh Para Para Yurecuaro Ay que vaya Amigos de Yurecuaro Por ahí para que nos sigan En Living Tanuato Para nosotros Proceder Norteño Ah De Proceder Norteño Amigos Sí los ubico por ahí Por ahí Es Es Pablo Es Pablo Es Pablo ¿Verdad? Sí Jesús Jesús No pero el otro muchacho Este Chema ¿No había un Pablo? A ver A ver Es Chema Es Chema Giovanni Paolo Ah Paolo Esa Ahí me lo saludan Sí Que estén muy bien Que estén muy bien No había No había nadie Eran puras mujeres Las que estaban por ahí Y como que no quisieron salir Luis Fernando Álvarez Creo que no estaba No vi ningún hombre en la barra Eran puras mujeres Las que estaban Y ahorita se está preparando la banda Por aquí ya se está preparando la bandita Leonel García No síguele por favor Unos minutitos más mientras La banda Y ya casi nos vamos a despedir Gracias por haberme acompañado Amigas y amigos Y nuevamente Mil mil disculpas Si no alcancé A leer Sus saluditos Ahí es la que venía ahorita La peregrinación Basta la quemadora Por ahí vean Es la que va a estar Sí Giovanni García Ahorita Vamos a caminar Mientras de este lado Ale Herrera Ale Herrera Martín Por ahí Que manden las estrellas Dice Por ahí que manden las estrellitas Vamos a hacer Aquí la visita A la Virgen de Guadalupe Hace rato llegamos En la procesión Pero ahorita Verdad También para que quede Por aquí grabado Adelaida Torres Valdés Dice Saludos De la banda De parte de Pato Compañero Del seminario Al que estaba de proceder O alguno de aquí De la banda Amigo Dice Lucy Macías Hermoso que se ve El templo Dice Manrique Ángel Saludos A mi primo El de la tuba Bro De los que están aquí En la banda Díganme Si son de los que están Para ahorita Y les voy a decir Karen Navarro Saludos a mi pueblo amado Desde Texas Saludos Pancho López Saludos Desde La Quiringua Un saludo A toda la gente Que nos sigue Desde La Quiringua Por aquí visita La Virgen de Guadalupe Vicky Mesa Pérez Saludos Desde Oregon Ale Sánchez Un saludo Para Los Sánchez Juan José Ruiz Saludos A los paisanos De La Ribera Jalisco Adiseletti Martínez Ese muchacho Que te dijo De Las Micheladas Se llama Carlos Luis Fernando Álvarez Por aquí A ver Ahí quedaron Los saludos Dice Adelaida Torres Valdez Se llama Juan Pablo García Así de la banda Vamos de este lado Puedes ver Esta pequeña visita Erick Manrique Saludos A mi amor Vanessa Álvarez Vanessa Álvarez Te mandan Ese saludo Vamos a ver Ya se va Ya se va a presentar La banda Ya va a estar Por aquí La banda A ver Creo que ya está La presentación Ah Todavía están Acomodando Pero que instrumento Toca A ver Por aquí Adelaida Torres Valdez Ah Me estás Escribiendo Por aquí ¿Verdad? A ver Ahorita yo pregunto Por A ver Dice Juan Pablo García No sé si está Por aquí Manrique Ángel A ver ¿Qué nos escribió Por aquí Manrique Saludos Al primo El de la tuba Bro A ver Por aquí Buenas noches Amigo Le estás Mandando Saludos Al de la tuba Si es para ti Amigo Es que por aquí Mira Me escribieron Manrique Ángel Saludos A mi primo El de la tuba Saludos Cariño Ah ¿Tienes tú? Si claro Ya te está viendo Tu primo Ahí quedó Un abrazo a la familia A ver Ayúdame amigo Porque por aquí Dice Mira Eh ¿Quién más? Juan Pablo García El patrón Anda por allá No está aquí No Ahí le dices El saludo Que de parte De 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 Pato Compañero Del seminario Ah Si Es que la seminarista Ah Por allá Está ahorita Ahí quedó Invítalos a las redes sociales De la banda Está bien Claro Que nos sigan ahí En Facebook En Instagram Como manda la quemadora Y en nuestro revó Que la de YouTube De mi Como manda la quemadora Ahí quedó Adiós Dale pasos El saludo A tu compañero Claro que sí Gracias Ahí quedaron Los saluditos Eh Misión completa Y vamos a esperar Un momentito Para que pase La banda Antes de despedirnos Dice Cheque lo de Julio Álvarez Marisol Herrera Saludos Samane Pati Coco Los hermanos Ramírez Ah Es el director Con razón Ah Ya Creo que sí Lo voy a ubicar Porque era El que obviamente Venía Venía dirigiendo En La Peregrinación A ver Yo ahorita Lo veo por aquí Amiga Sofía Segura Dice Salúdame A mi comadre Vero Que está en el puesto De figuras de yesos Ah Por aquí Por aquí Ahorita vamos A las figuras de yesos Leonel García Hay personas Del Mezquite Grande Ahí saludotes Lupita Macías Dice Saludos Para mi amiga Que dijo Que ya no andaría Con su ex Si ahí anda Agarrada de la mano ¿Cómo crees? A ver No No se trata De ventanear Sino de disfrutar Por aquí Pancho López Saludos Hasta la Quiringua También por aquí El saludo Dice María Reguín Que hermosa Iglesia Virgencita Siga protegiendo Al mundo entero Que así sea De ella Ramos Saludos Hasta Tennessee Ale Sánchez Un saludo Para la Porre Adelaida Torres Valdés Dice Gracias Dani De nada De nada De nada A ver Si ahorita Está por aquí Checado Juan Pablo García Por aquí A ver Si está Ahorita Ya Ya Está listo La banda Está por allá Bien ocupado El director Por eso Ya por aquí La gente Esperando La presentación De la banda Dice Karen Navarro Muchas gracias Por compartir Con todos nosotros Los que vivimos Lejos de nuestro pueblo Las hermosas fiestas La noche Es joven Porfa Sigue grabando ¿Qué más quisiera yo Amigas y amigos? Esperamos Unos minutitos más Que vienen Desde Lagos de Moreno San Antonio Por Lago de San Antonio Ah por Lago de Moreno La quemadora Un día De mañana Cristal Gutiérrez Un saludo Para Alberto Gutiérrez González Saludotes Dice Job Dueñas Un saludo Para Todas Las Bueno Ahí ustedes Lean De la barca Jalisco De parte Del Chaca Dueñas Amigo Chaca Dueñas Un saludo Para todas Las amigas Un saludo Para todas Las amigas Por allá De la barca Jalisco Cristal Gutiérrez Alex Hernández Saludos Desde la Ciudad De México Dice Cristina González Muchas gracias Por compartir Saludos Desde California Dice Marriques Ángel Échale un Una visitadita Aquí con El del morido Broadway Es que creo que Están detrás Están en la consola Están detrás Del escenario Gracias amigas Y amigos Por haber Sintonizado Esta transmisión En vivo Los invito A que Si todavía No siguen La página Me regalen Un me gusta Para que estén Al pendiente Y me acompañen En las transmisiones En vivo Y nuevamente Mil mil disculpas Si no leí Sus comentarios Jesús Jesús león Un saludo Para Vanessa Guadalupe González Gutiérrez Y su mamá Rosa Desde Indiana Ramón Quintero Zavala Saludos Para todos Los de la Soledad Y para todos Por ahí Disfruten De la fiesta Leonel Leonel García Salúdame A Carmela Allí pasó Con su hija Y nieto El bebé Ahí quedan Los saludos A ver si alcanzamos A escuchar La bandita Yo también Como que la quiero Escuchar Ahí queda el saludo Para nuestro buen amigo Kikong Claro que sí Eric Manriquez El de la Broadway El tiempo Corre Y los técnicos Se quieren correr Acomodando Todo listo Para la La presentación De Una banda Que madura Al parecer Hay unos minutitos Más Sofía Segura Santoyo Saludame Mi amiga Ver Las figuras De yeso A ver Donde están Las figuras De yeso Vamos a ver Donde están Las figuras De yeso Por acá Acá está Acá está Yo pensé que estaban Por acá Por acá Por acá Voy a aprovechar A ver De parte De quien eran Salud Carlos Padilla ¿Cómo estás Carlos Saludotes? Copía A ver Yo ahorita encuentro ¿Ves? Eric Manriquez Salud Salud Erick Manriquez Te manda saludos 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 Feliz año Saludos 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 Vamos a escuchar La bandita Ya está por aquí La presentación Las tierras en tequila y en la chaviría. Ahí voy, amiga Sofía, por ahí. Ahorita vamos. Jorge, Erika, Villanueva, Silvia, saludos para mi padrino. Chicón de parte de Troll desde California. No eres que yo no me la peor. Pero tú eres que yo no me la peor. Pero tú eres que yo no me la peor. No me la peor. Pero tú eres que yo no me la peor. Y ojo por ahí. Y ojo por ahí. Erika, Villanueva, Silvia, saludos para mi corazón. ¡Vamos! 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 ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Es un honor! Hace muchos años venimos nuevamente aquí en la Rivera. ¡Un aplauso para todos! ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡El aplauso para ellos! ¡Para todos! Quisiera saber el nombre de todos. Saludos a Rodrigo Manis. ¡Para todo el equipo organizador! ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué fiesta para la bonita! ¡Es el ganador Virgen de Guadalupe! ¡Qué bonito decir! ¡Danzas hermosísimas! ¡Estamos maravilladas por esta gran fiesta que viene hoy los artesanos! ¡Que organizan con mucho cariño y respeto a la mera reina, a la Virgen de Guadalupe! ¡Recomenzamos, señoras y señores! ¡Avamos! ¡Y en la primera hora! ¡Haciendo зайos a los seas! ¡Y arriba! ¡Vada, la mujer! ¡Se más ha visto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos saludando! Este video, como muchos, están más de 800 personas conectadas. ¡Eso! Aquí estamos en la rivela. La gente... ¿Cómo se llama la máquina? Living Taranto. Living Taranto. Ahí está conectado. Aquí está hablando todos los dos. A ver qué se ve esa hora en el video. Porque hay mucha gente conectado en Chicago, de Los Ángeles. Casi mil personas. Ahora vamos. Vamos levantando las manos. Y nos vamos a hacer ya. Una, dos, tres. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! A ver cómo caigo. A ver qué se ve. A ver qué se ve. Una, dos, tres. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Y el hilo de las mujeres. ¡Saludazos compadres! ¡Saludazos compadres! Y vamos con esto, que se llama... ¡�il no de todos! ¡Necesito de nadie! ¡Saludazos, alegrá! ¡Vanz! ¡De de ruña te llamo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!